He tenido una reunión con nuestro rector y su equipo, con las diferentes federaciones y sindicatos laborales que tenemos dentro del departamento para poder trabajar una certificación de competencias a aquellas personas que tienen un oficio y que lamentablemente no tienen una certificación, no tienen un título, no tienen absolutamente nada que diga lo que saben hacer. Y yo creo que esa iniciativa de la universidad de abrirse al sector laboral, de abrirse a la población, qué importante ese desprendimiento por parte de nuestro hermano rector y de la misma universidad, de poder salir y poderle dar al sector laboral algo tan fundamental para poder mejorar su condición de vida al tener una certificación y qué hermoso tener una certificación de nuestra superior casa de estudios que vale por 100. Nosotros vamos a trabajar un convenio marco con la universidad y la central obrera departamental, conjuntamente con las federaciones y sindicatos que son habiliados a la central obrera departamental para poder firmar este convenio y este convenio para que tenga un alcance total al sector laboral dentro del departamento. Ellos han dado testimonios de su vida, han venido aquí los dirigentes de los diferentes sectores y muchos de ellos han perdido importantes oportunidades de mejorar sus condiciones de trabajo, pero no lo han podido lograr porque no tenían un certificado, aunque las competencias las tenga, aunque las habilidades las tenga, inclusive en muchos casos similares a las de un profesional, pero les falta ese tipo de apoyo, ese tipo de certificación. Tenemos convenio ya con la central obrera, pero para otro tipo de actividad. Ahora va a ser con la finalidad de brindarles la oportunidad de que podamos certificar en competencias a diferentes oficios de los diferentes sectores que están afiliados a la central obrera. Pero posteriormente estamos pensando en ir más allá, en desarrollar programas complementarios para que alguna gente que ya tiene la experiencia también, se pueda darles algunos cursos, algunos tiempos determinados de formación y se les pueda otorgar un título a nivel de técnico medio o técnico superior. ¡Gracias por ver el video!